Y este es precisamente ya imágenes del bus que se ha volcado, como les dimos a conocer, esto en el kilómetro 21. Aquí observamos la magnitud del percance, imagínense ustedes, al momento del accidente estos buses vienen prácticamente llenos de personas que se dirigen a sus centros de trabajo aquí en la ciudad capital y este volcó. La pronta intervención de bomberos voluntarios, así como de bomberos municipales de Misco, ha dado lugar al traslado ya de varias personas al Hospital Rundel. El paso se encuentra parcialmente restringido en el sector, por favor, si usted utiliza diariamente esta vía, podría utilizar vías alternas, como podría ser salir por el sector de la zona 6 por Ciudad Quetzal, para evitar el paso en este punto que ya se ve con graves problemas. Estas son imágenes en vivo, en directo, que nos llegan desde el lugar de los hechos, gracias a una de nuestras unidades móviles que ya se encuentra en el lugar. Aquí observamos la magnitud, prácticamente el vehículo quedó con las llantas hacia arriba. Las personas que venían aquí, muchos de ellos resultaron golpeados al momento en que se produce este percance. Fue necesario, inclusive, trasladar a algunas personas que presentaban también crisis nerviosa, que no tuvieron mayor cantidad de golpes, pero estaban bastante afectados emocionalmente, derivado de este accidente. La causa podría ser que el piloto venía a una velocidad demasiado alta, quiso agarrar una curva, no lo logró y el vehículo ha volcado. Aquí observamos la presencia de los bomberos voluntarios en siete ambulancias para tratar de alguna forma de elaborar el rescate de personas. Estas son dos imágenes, en una observamos el momento en que se produjo el percance cuando aún reinaba la oscuridad, mientras que en la otra tenemos ya el video desde el lugar de los hechos. Hicimos una llamada donde nos informaban de que un bus de los transportes Annalilian, que de Joyabaj se dirigía hacia la ciudad capital. Las placas comerciales 403 BBL, según testimonio de algunos pasajeros de que aproximadamente medio kilómetro se escucharon unos ruidos debajo del bus. Al verse ellos con desperfectos mecánicos, lo que el piloto hizo fue empotrarse en este lugar, resultando este bus volcado. También tenemos testimonio de algunos pasajeros de que el piloto y ayudantes se fugaron. Fueron trasladados aproximadamente unos ocho personas heridas hacia el hospital Roosevelt en diferentes unidades de bomberos voluntarios. ¿Cuál era el estado de las personas que fueron trasladadas hacia la emergencia del hospital Roosevelt? Pues gracias a Dios no eran heridos de gravedad. Atendimos a algunas personas con heridas en lo que es el cráneo, pero estaban conscientes, fueron trasladados en varias unidades. Gracias. Fueron las declaraciones de uno de los elementos de bomberos voluntarios que cubren esta emergencia en el kilómetro 21. Nuestro compañero nos va a hablar algo con relación a la forma en que ha quedado la voz. Vamos a observar, gracias a las imágenes de nuestro compañero Brandon Galeano, cómo incluso el estado, es evidente el mal estado en el que se encontraba esta unidad de transporte. Ya lo escuchamos también por parte de los voceros, de los bomberos voluntarios, que el piloto y el ayudante ambos se dieron a la fuga y únicamente se escuchó. Entonces, cuando venían descendiendo de esta ruta con dirección hacia la ciudad de Guatemala, comenzaron a escuchar a los amigos debajo de esta unidad de transporte. Esto fue por causa posiblemente también de que se pudieron haber quedado sin frenos, por lo que al intentar maniobrar este piloto, pues se empotró en este lugar. Y como saldo, pues ya lo escuchamos, ocho personas trasladadas hacia la emergencia del hospital Roosevelt, donde pues ahí serán estabilizados y serán trasladados, si fuera necesario, a alguna sala de operaciones de ameritarlos. Sin embargo, pues lo que tenemos entendido también es de que no iban en estado total de gravedad. Lo que sí sabemos es de que, pues, esta unidad de transporte iba con aproximadamente 50 pasajeros, lo que tenemos entendido. Lamentable los hechos que se están registrando esta mañana debido a estos desperfectos mecánicos que presentó este bus. Más de 50 personas, pues, fueron atendidas también acá por crisis nerviosa. Y, por supuesto, pues, la mayoría de los hechos ya se retiró de este lugar. Pero vamos a conversar con algunas de las personas que se encuentran en este lugar para ver cuáles son las impresiones de ellas. Señora, muy buenos días. Si usted nos pudiera comentar, pues, ¿qué es lo que piensa usted de estos accidentes que se dan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, que tengan más cuidado porque está muy peligroso la calle. No se sabe por qué pasó eso. Tal vez están hizo el asfalto o algo, por eso pasó eso. ¿Usted vive por este sector? No, yo vivo hasta allá abajo. Pero se escuchó las ambulancias y por eso vine a ver acá, pero ya estaba así cuando vine y ya no había gente. ¿Qué fue lo que usted escuchó cuando? Pues, escuchó mucho ruido y los bomberos que vinieron. Entonces, algo pasó y venimos aquí a ver, pero ya estaba así, ya no. Y en esta ruta los buses bajan bastante rápido, ¿cierto? Sí, pero es algo normal que siempre bajan así. ¿Cuál es su nombre, perdón? María. Gracias, doña María. Bueno, y es que también es importante resaltar que estamos en una bajada prácticamente en esta ruta hacia la ciudad de Guatemala y precisamente las unidades de transporte extraurbano principalmente pues bajan a excesiva velocidad y esto pues viene también a provocar accidentes constantes en esta ruta que va hacia la ciudad de Guatemala. Es lo que se está viviendo, lo que estamos viendo son imágenes totalmente lamentables de cómo quedó esta unidad de transporte extraurbano que pues a tempranas horas sufrió de este accidente en este lugar. No sé si tienen por el momento alguna pregunta allá en estudio, compañeros. Bueno, le agradecemos a nuestro compañero Freddy Muray que nos haya transmitido esta información. Algunos problemas de comunicación, sin embargo, eso no es obstáculo. La información de primera mano desde el lugar de los hechos. Ya les indicamos, por el momento se reportan ocho personas heridas derivado de este percance. Si bien es cierto, existe una versión en cuanto a que se trató de un problema de frenos, hay que tomar en cuenta que a alta velocidad no hay freno que se detenga. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esto que muchas veces se desciende a unas velocidades demasiado altas y se trata de un lugar donde es prácticamente una bajada bastante pronunciable. Esta es la información que tenemos del percance que ha ocurrido. Kilómetro 21, ruta San Pedro-Zagatepeques, donde este bus volcó en las primeras horas de la mañana. También ya les dimos a conocer de otros percances viales que han ocurrido. Kilómetro 30, ruta Interamericana. Hay también problemas en el paso vehicular derivado de un accidente, una persona que quedó prensada en el interior de un vehículo, así como en el lugar conocido como Santa Clara. Esto es la ruta al Pacífico, donde dos trailers prácticamente prensaron un vehículo de color blanco. La persona resultó gravemente herida. Son tres accidentes en tres carreteras principales de acceso a la ciudad capital. Así que, por favor, tómelo en cuenta. Pendientes para llevarle más datos, más información con relación a lo que ocurre, pero sobre todo, si usted va a conducir, por favor, mucha precaución. El problema de comunicación con Freddy, sin embargo, aquí podemos observar que nuestro camarógrafo está mostrando el estado de las llantas. Vean ustedes el estado de esta llanta, completamente lisa. Eso también es parte del problema que ocurre con los autobuses urbanos y extraurbanos. En muchos de los casos, los vehículos están en malas condiciones, no tienen un chequeo que tendría que hacerse de forma rápida y, sobre todo, evitar este tipo de accidentes. Sin embargo, al momento en que tanto los propietarios de los buses como los conductores y los ayudantes no toman las medidas adecuadas, se producen estos percances, este es en el kilómetro 21. Nos indican que las filas de vehículos para transitar en el sector ya son bastante largas, derivado de que la Policía Nacional Civil se encuentra prácticamente alternando el paso de vehículos en un solo carril, ya que el otro está obstaculizado a consecuencia de que volcó el autobús. Este es el reporte que tenemos desde Zacatepec, que nosotros vamos a continuar con más información siempre derivado de estos tres accidentes de tránsito. Vamos a recapitular. Uno es en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, esto es en jurisdicción específicamente entre Amatitlán y Villanueva. Otro que se produce en el kilómetro 30 de la ruta interamericana, esto es en jurisdicción de San Lucas, donde también hay problemas para el paso vehicular. Y este del kilómetro 21 de la ruta a San Pedro. Ese es el estado de la llanta, es lamentable realmente que no se le dé un mantenimiento adecuado. Si ustedes observan todo el sistema de frenos, definitivamente muchos autobuses son bastante antiguos, no se les da sobre todo el balance necesario para poder continuar operando. Si se les diera, no pasarían este tipo de situaciones. La Dirección General de Transporte Extraurbano, si bien es cierto, antes realizaba operativos para verificar el estado de los vehículos, esto se ha dejado de hacer. Y ahora, ¿cuáles son las lamentables consecuencias cuando se produce este tipo de accidentes? Recordemos que esto ocurrió a eso de las 4 y media, 5 de la madrugada, cuando muchas personas vienen provenientes de estos municipios, municipios como San Juan, San Pedro, a la ciudad capital para realizar sus labores o dar sus centros de estudio. Por lo tanto, los vehículos en muchos de los casos también vienen sobrecargados y esto provoca los accidentes. Estas son imágenes que hemos visto desde el lugar de los hechos, gracias a nuestro equipo de la unidad móvil, que desde muy temprano nos ha llegado al lugar para que usted esté bien informado. Gracias.